Yo era un muchacho tranquilo y se me daño la mente cuando vi un kilo Por eso es que siempre es noche cuando estoy solito la mente maquino Estos cabrones dicen que son de la jersey, yo soy cabrón de dos pinos Cuidado te vienes y te meto, yo tengo un acá y los esquivo Ellos tiran los esquivos, ellos tiran los esquivos Todas las cosas que yo compro, nunca les pago recibo Por eso es que yo los esquivo, bitch Te robo y te vendo los kilos Dicen que son hombres, pues vengan de frente para que vean la presión que se siente Ellos dicen que quieren chocar con el loco, que quieren chocar con el demente Por eso les digo que vengan, que yo ya sé que se siente Yo sé cómo eso se siente, pero tú te vas a cagar de frente No enfrenten con el demente, que te voy a decir Que la puta que tú quieres chingarla, ellas me llaman a mí No le digo que venga, de los golpes te vas a morir No te metas a nota Que no te hace ver bien, tú montala que si estás bien Yo tengo una putalla en la calle Ella dice que yo se lo hago bien y siempre fumamos la game Como quieren compararse conmigo, cabrón yo ni siquiera las obligo Y ella dice que quieren casarse, pues entonces se casan conmigo Las letras que yo tengo son, son sacadas del ombligo Con los bro de los blones activos Cojo y me pongo loco y como siempre la rompo Y esto es un flow cabrón, le meto y yo ni siquiera practico Me dicen como yo lo hago fácil, fácil cojo y yo rompo los beats Me dicen como yo lo hago fácil, socio escucha te voy a decir Cuando le voy a cobrar siempre piden un plazo Y no saben cómo son las vueltas, aquí esas cosas no se hacen Está loquita con mi voz Cuatro polvo y después se canso Ponme esa G, yo te quiero para mí Siempre te lo digo ma, tú eres una bitch Tú eres lesbí, invita a tú a mí Vamos a hacer prison de hit Yo te lo voy a meter, te voy a hacer lo que a ti te hace feliz Morena vámonos de aquí Dos pasajes para Guayaquil Con los gantos tú sabes mami No comemos ninguno mami No quiero uno, quiero dos grami Con dos putas allá en Miami Ahora aquí los antes eran grami Una casa para mi mami Flow dealer Seguimos rompiendo Dímelo bebi Dímelo bebi Dímelo bebi Dímelo bebi Los dioses Los dioses Yo te sabes Los Miami Y Nos quedamos con el game No force Me compré los fulete en 14 Ha 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 Me compré tenes que nada ¡Suscríbete al canal!